Nenita, préstame tu boquita una vez más Ten calma, que todo se va a solucionar Oye morenita, extraño echarte un bloqueador en la carita Quiero irme a vivir en tu ombligo Me gusta pensar que todavía es mío Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en un mundo y nadie sabe que eres tú Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo O simplemente alguien con quien compartir un rato Alguien que te escuche cantar Alguien de quien te puedas volver a enamorar Yo voy a estar donde tú estés Te voy a cuidar como nunca nadie Voy a darte tantos besos como pueda Y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma gemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú Si supieras que te pienso todas las mañanas Todos los días, todas las semanas Debo encontrar las palabras Para demostrarte que te amo como a nadie más Yo voy a estar donde tú estés Te voy a cuidar como nunca nadie Voy a darte tantos besos como pueda Y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma gemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad Si te voy a cuidar como nunca nadie Lo que está contigo por toda la Hai Y lo que está contigo por toda la información Si te voy a cuidar como nunca nadie Un xаст lots no importa Si te voy a cuidar como todas las vidas Si te voy a cuidar como nunca Si te quedo como tu eres Si te vamos a cuidar como nunca nadie Perdona laいla Gracias por ver el video.